Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, acá estamos la rubia y yo, en Chajarí, ruta 14 al norte. Yo tenía que estar en Concepción del Uruguay ahora. Salgo de Colón, llego a la ruta 14 y en vez de agarrar para Buenos Aires, agarré para Concordia. Y en ese momento me acordé de un español motoquero que sigo que dice el plan en la vida es no tener plan. Y si el universo me mandó para acá, ¿quién soy yo? para decirle que no. Y me vine para acá, amigos. Yo siempre dije, el universo, Dios, el Creador, lo que ustedes quieran, tendría que ser mujer. Porque siempre tiene razón y con las mujeres sabemos que no se discute. Así que acá estamos, con mi chica y yo, con la rubia, acá divina ella que me acompaña de todos lados como siempre, en un bungalow hermoso que me alquilé acá en las termas de Chajarí. Y bueno, me iré a pasear un poco, a bañarme, después les mostraré de qué se trata. Y después les hablaré de Entre Ríos y la historia que nos une con Uruguay, porque nosotros, más allá de que la mayoría, como en mi caso, descendemos de europeos, de españoles, de franceses y demás, muchos de los primeros integrantes y habitantes de Uruguay vinieron de la provincia de Entre Ríos. Así que la mayoría de los uruguayos tenemos nuestro gran cariño por nuestros primos hermanos argentinos. Yo, particularmente, los quiero mucho. Así que bueno, acá voy a dejar la rubia descansando un poquito. Ah, les voy a mostrar algo. Esto fue lo primero que hice cuando llegué. Así que, amigos, con todos ustedes, brindo desde acá, desde las termas de Chajarí, felicidades y nos vamos a ir viendo en el correro del día. Nos vemos. Bueno, estamos en las termas de Chajarí. Antiguamente esta ciudad se llamaba Villa Libertad y había nacido en la ciudad, a unos tres kilómetros de donde nos encontramos nosotros. Luego, con el advenimiento del tren a unos lugares de bañados donde había muchos pájaros Chajá, la ciudad cambió de nombre y pasó a llamarse Chajarí. Lamentablemente, los bañados se secaron y la mayoría de estas aves partió hoy y emigró. Las termas fueron descubiertas mucho tiempo después y hoy tienen varios complejos turísticos realmente hermosos, de los cuales les voy a mostrar algunas imágenes ahora en un ratito. Así que sean bienvenidos a las termas de Chajarí. Chajarí La historia, porque la verdad que esto está tremendo. No saben el calor que hace acá. Es imponente, pero es maravilloso. Miren las vistas de atrás. Un lugar fantástico. Pero se siente el calor, créanme que se siente el calor. Así que vamos a buscar un lugar fresquito para contarles algo y luego, evidentemente, me voy a tomar, me voy a pegar, me voy a pegar un buen baño en la piscina. Pero primero les voy a contar un poco de la historia. Gente querida, la vida nos da sorpresa. Me encuentro con dos montevideanos más en las termas de Chajarí. Uruguay. Montevideanos. Sí, sí, sí. Uruguay de Montevideo, me decía que del Cordón. Sí, del Cordón. Bueno. Y están bajando del norte. Cuéntenme un poquito. Ya hicimos el tren de las nubes. Hicimos las salinas, que son muy lindas. Muy lindas. Por Mamarca, Tilcara, todo precioso. Llega. Pero jodido las alturas. Se sintieron, se apunaron un poco. Acá los estamblados son los mosquitos. Bueno, el tema del apunamiento y sobre todo para las personas. Pero los paisajes son, los paisajes son maravillosos. Ah, sí, la verdad que no nos arrepentimos de haber hecho ese viaje. No nos arrepentimos de haber hecho ese viaje. Vamos a un lado y al otro y no paramos de, de quedar extasiados con los paisajes. Bueno, el creador sabe por qué hace las cosas. Yo tengo ganas de ir ahí, así que ahí voy ahí. Saludos a la nieta, díganle. Saludos a los cuatro nietos. A los cuatro nietos. Sol, Juani, Cami y Romi. Un beso grandote. Qué divino. Y acá muchas cari. Van a ver a los abuelos por la tele. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades, gente. Pase bien. Bueno, amigos, les conté que caí acá de casualidad. Me trajo el universo. Yo en realidad iba por otro lado, pero bueno, por algo son las cosas. Me encuentro con esta hermosísima ciudad y con este hermosísimo centro del mar. Así que les voy a contar un poquito qué es Chajarí y cómo pueden llegar. Como todas las ciudades, la historia de Chajarí ha tenido desde su mismo origen una relación directa con las vías de comunicación. Y en este sentido, mientras el primer asentamiento acompañaba y asistía a criollos, originarios e inmigrantes, simultáneamente un centro urbano iba levantándose alrededor de la estación del ferrocarril. Cada nuevo escenario exige la presencia de escuelas, capillas, salones comunitarios y comercios en general. Todo lo cual va formando, transformando permanentemente el crecimiento de la comunidad. Chajarí, la antigua libertad, crece permanentemente. Los barrios y la urbanización se expanden y los antiguos campos y zonas despobladas ya tienen sus propias casas. Chajarí, según datos del último censo, ha sido una de las ciudades que ha experimentado uno de los crecimientos demográficos más importantes del país. La economía principalmente son los cítricos dulces y la actividad turística como dos principales motores de la economía local y regional. Bueno, de una punta a la otra, me encuentro con un amigo de Tierra del Fuego. ¿Su nombre, amigo? Mi nombre es Dionisio Prado, conocido como El Territoriano, con nombre artístico y todo. Ah, la pucha, me parece que estamos ante un peso pesado, ¿eh? Me parece que el hombre es un peso pesado. Cuénteme, amigo, ¿por qué el sobrenombre y a qué se dedica? Bueno, yo soy retirado de la policía de territorio. Bien. Allá en el sur es la última provincia que se provincializa y además la más grande de la República Argentina. La capital es Ushuaia y somos la provincia más grande porque está en la Antártida, Malvinas, que están siempre en nuestro corazón. Y somos, a la sazón, el centro de la República Argentina. Ah, la pucha. Y si usted toma la distancia entre Tierra del Fuego y el Polo Sur. Está en el medio. Y donde viene esta persona que recién entrevistó, allá en Nuestra Puna, al norte, estamos en el medio. Qué barba. Me dijo que tiene también una beta artística. Sí, sí, hago un poco de locución, preparo algún espectáculo folclórico. Bueno, dígame por acá el Instagram y dónde lo podemos ubicar. No, pero no. No, no. Todo en vivo y en directo. Ah, me parece barba. Bueno, entonces lo invitamos, gente, a que lo vayan a ver cuando se encuentren por la Tierra del Fuego. Por Río Grande, sí. Muchísimas gracias, amigos. Felicidades y que pasen muy bien. Gracias. Como les dije, caí a esta ciudad totalmente de casualidad, pero vine encantado. Ahora llegó la hora de bañarme. Así que si les gusta lo que están viendo, denle un like, síganme en las redes. Saludos a la familia. Chau, chau. Y vámonos.